Gracias. Oh, y por favor, denle una golpiza al camaleón. Aunque repita muchas veces que no es el camaleón. ¡Estás perdido, camaleón! ¡No soy el camaleón! ¡Eso dijo la verdadera señorita Petrópolis! ¿Qué dirías? ¡Ay, Dudley! ¡Es el camaleón! ¡Lo sé, Kitty! Por eso lo golpeé con el uniciclo de la...